El diputado Joaquín Godoy de poder después llegar a la universidad y además ella me entregó algo que es mucho más importante que eso un corazón que es el que nos mueve para ayudar a ustedes la gente que más lo necesita junto a Carmen Ibáñez la regalona creo que la política va a mejorar junto a Carmen Ibáñez la única regalona creo que la política va a estar a disposición de ustedes de quienes realmente lo necesitan para mí no solo es un orgullo sino que es una oportunidad y un desafío el poder llegar a hacer las cosas tan bien como las va a hacer Carmen Ibáñez por ustedes yo espero que la apoyen este 13 de diciembre creo que ella se lo merece y sé que trabajando junto a ustedes van a tener una vida mucho mejor porque ustedes tienen derecho a ser felices tienen derecho a tener una vida mucho mejor y yo sé que Carmen Ibáñez va a trabajar codo a codo por ustedes para lograr eso porque San Antonio merece una oportunidad Carmen Ibáñez diputada B26 la regalona